Debido a las fuertes lluvias que se tuvieron durante 15 días, 10 centros educativos de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón tuvieron algunas afectaciones según el reporte del Ministerio de Educación Pública. La emergencia, sin mencionar que estuvimos o hemos estado activamente participando de los dos comités, el Comité Municipal de Emergencia y también el Comité Regional de Emergencia que es toda la región brunca. Entonces en eso nos mantuvimos constantemente en reuniones, brindando los informes, etc. El Ministerio de Educación tiene un protocolo en caso de situaciones de emergencia para que sea atendido por los centros educativos y es un link que un centro educativo cuando se ve afectado por una situación de emergencia tiene que completar. Ese ha sido como la herramienta en la cual los centros educativos identificaron o registraron. En el caso de nosotros, de Pérez Celedón, fueron 10 centros educativos los que reportaron alguna situación, ya fue cuando inició o en el transcurso de las semanas que reportaron alguna situación, fueron 10 centros educativos. Se trata de la Escuela Alroble que tuvo inundaciones el 8 de noviembre por las lluvias, generando leve daño en la infraestructura. En el caso de la Escuela Bajo Las Brisas de Cajón, donde se reportó el ingreso de agua en algunas aulas, la Escuela San Juan Norte de Riva reportó un derrumbe en el camino cerca del centro educativo, lo cual se dio el 4 de noviembre. Por su parte, la Escuela Alcedral tuvo afectaciones en el techo y cielo raso por las lluvias. Mientras que el Cindea de Pejiballe se suspendió el servicio de agua potable, pero ya se restableció. En Bajo Las Esperanzas se inundó el gimnasio y un aula. En el Liceo Rural Buenavisa se mantiene el deslizamiento en la parte superior del colegio. Y en el Liceo Rural Los Ángeles depara un deslizamiento detrás de las aulas. Por su parte, la Escuela de Pavones reporta afectación en la caja de breque por acceso de agua, pero ya se resolvió. Y en el Liceo Santiago, deslizamiento de un terreno cerca de la institución. Aquí es importante mencionar que cada uno registró. En algunos casos fue que tuvieron alguna inundación por parte en el gimnasio, en algún pabellón. Otros lo que reportaron era que estaban en una situación de riesgo por algún deslizamiento que se podía dar y que estaba cerca del centro educativo. Otros, alguna situación de faltante de agua en su momento, que también fue parte de alguna situación comunitaria, que ya también en un estado actualizado, ¿verdad? Ya algunas de esas situaciones se pudieron resolver. Otros sí reportaron alguna afectación propiamente en aulas, ¿verdad? Entonces, esa fue como la particularidad. Y otra que teníamos ahí, que lo que en su momento reportó fue más que todo lo el acceso al centro educativo por el camino, ¿verdad? Que en ese momento estaba siendo afectada, ¿verdad? Que también ahora nos reporta que la situación ya mejoró. Este reporte es conocido en el Ministerio de Educación Pública y en el Comité Municipal de Emergencias. En este momento, estos centros educativos entrarían en el informe de situación que hace ya el cantón de Pérez Celedón, ¿verdad? Como parte de la emergencia. Ellos ya están y más bien para comentarles que ya, creo que es el día de mañana o hoy, que ayer nos llegó el correo, ya algunos centros educativos de esto los iban a visitar como parte de la verificación y análisis que hace la Comisión de Emergencia, ¿verdad? Imagino que también para en el momento, ¿verdad? Si son centros educativos que en su momento se les dará algún tipo de recurso, ¿verdad? Una verificación. Ajá. Entonces, corresponde a ellos. Igualmente, por parte de la… esta información también la tiene el Ministerio de Educación. La di en las reuniones que hemos tenido con las autoridades, ¿verdad? De forma virtual. Este… ellos tienen esta información y cuál están revisando, cuáles centros educativos tienen fondos en caja única, cuáles no, cuáles podrían atenderla con alguna modificación de algún destino de dinero, pero ya eso es como son las decisiones que estaría tomando la… en este caso, ¿verdad? La DIE y las autoridades a nivel del MEP y también lo que correspondería propiamente a la Comisión de Emergencia, ¿verdad? Se los incluyen dentro de ese plan de restauración o como lo manejan ellos, ¿verdad? Entonces, por el momento eso es… ya se ha mandado toda la información que corresponde y como le decía, este… más bien ya se tenían unas visitas programadas a algunos de estos centros educativos. Estas fueron las afectaciones en esta regional educativa.